Muy buenas tardes a audiencia de los medios de comunicación. Estamos con uno de los comerciantes más tradicionales del centro de Yopal, don Alberto Romero, quien tuvo esta mañana un impase con el comandante de los agentes de tránsito de la ciudad, Diego García. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente, don Alberto, para todos los medios del departamento? Bueno, por falta de información de los cambios que ha habido, de los permisos para cuadrar en la carrera 20 en el costado derecho. Tenemos, digamos, entendidos los comerciantes que la persona puede parquear un momento o en la parte derecha. Entonces, me llamaron que moviera el vehículo, pero cuando fui a mover el vehículo, pues ya estaban generando el comparendo. Pues para uno es, pues, causa de sorpresa porque, pues, yo he sido la persona, como ustedes se han dado cuenta, partícipes en que todo esto de movilidad y seguridad y convivencia se dé a plenitud. Entonces, no podría yo decir que no he incurrido en alguna falla, si en algún momento hubo algo, pero no nos lo socializaron, que quedaba prohibido y que estaba generando una multa el estar cuadrado a la derecha. Entonces, no quisiera que la gente que escuche, pues, estés viéndonos, que tomen medidas al respecto y no parquen en esa parte. Yo no tenía idea que habían cambiado. ¿La estancia, no? No, ese es en la carrera 20 entre 14 y 13. Se presentó, pues, sabíamos que se podía cuadrar al lado derecho, pero no pensábamos que se hubiera acabado, pues, esa... Bueno, Alberto, pero esto finalizó en un incidente con su carro. La misma patrulla de tránsito chocó su vehículo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues, yo ya vi que habían hecho el documento, el... Pues, yo, la verdad, sí hice algo mal, que salí en el carro y me fui, porque yo dije, ya hicieron el... ¿Era prácticamente yo del lugar? Sí, yo salí y me fui porque ya habían hecho el comparendo. Yo ya miré la comparendera ahí encima del... Salí y me fui, pues, me siguieron. Y como a media cuadra, una cuadra más adelante, al lado de frente de Morifresa, pues, yo escuché una patrulla que venía, pues, yo le dije, siga. Y resulta que me impactó, de pronto él no vio, que a mí me tocó frenar porque salió una camioneta de ahí y me impactó. Pues, eso más que, de pronto, fallas humanas, ¿no? No sé a qué sería este caso. ¿Pero le causó daños a su vehículo? Desde luego, desprendió, rompió el stop, el guardachoques, el parachoques y, pues, bueno, pues no quisiera que uno se conociera con un directivo en estas situaciones propuesto, que nosotros estamos para apoyar la fuerza pública y, en este caso, movilidad, que es tan importante, y la Secretaría de Tránsito. Al interior del carro iba el subcomandante de tránsito, Dejo García. ¿Qué le dijo él en el momento del choque? No, pues, me dijo que fuéramos a la Casa de la Justicia y organizáramos eso, pero, pues, no es ningún... Es muy bien sabido que la Casa de la Justicia no tiene nada que ver con este tema, pues, esto ya es daño en bien ajeno y yo no sé si él lo haría con o sin... Creo que fue... De pronto no tuvo la culpa, pero chocó, colisionó. ¿Es decir que usted va a instaurar una denuncia, una denuncia formal por esta situación? Pues, no lo sé, Claudia, no lo sé. Quisiera que todo esto solamente sirviera para que nos culturizáramos un poco más y diéramos como un poco más de información a la gente y no llegáramos de una vez a, de pronto, amenazar. Que, de pronto, hubo alguna gente que me intimidó, me amenazó y, de pronto... ¿En qué términos? ¿Qué le dijeron? No, pues, me dijo, pues, sí, hágame un favor, le va a ir muy mal porque esto y lo otro, dime los documentos, esto está prohibido, no sé qué. O sea, no me escuchaba, no me escuchaba, la verdad. ¿Dónde está lo firmado? Pues, nosotros, la verdad, nunca hemos firmado un pacto de convivencia porque los pactos de convivencia deben de quedar en las cabezas de todos los que formamos parte de este comercio y más como queremos esta ciudad. Don Alberto, ¿pero es la primera vez que le llama la atención, de pronto, por mal parqueo a su vehículo? Sí, pues, nunca. Afortunadamente, nunca nos ha pasado esto. Pues, yo siempre he dejado el carro ahí porque tenemos, como le digo, un permiso. Inclusive, había un vecino que cuadra el carro ahí para vender sus productos. Y nunca le ha pasado nada. Y yo no sabía, la verdad, que estaba prohibido. La verdad, nos faltó un poco más de... ¿Cree usted que en este periodo de Nueva Gente hay mucho autoritarismo? ¿Y por cuánto es el valor del comparendo? Bueno, no sé, esto hay un poco en dónde causales acá. Porque está la fuga, está el parqueo en sitio prohibido. Bueno, no sé cuántos, la verdad, no conozco esto. Yo lo único que hice fue mi romano. ¿Y ahí en el comparendo no aparece que le golpearon su carro? No, 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 no. No, y pues quisiera, como le digo, que esto no sirviera como para una venganza o decir que la autoridad no debemos apoyarla. Yo respeto mucho a nuestra fuerza pública y, en este caso, a la Secretaría de Tránsito, que necesitamos mucho de ellas. Don Alberto, ¿y por qué salir corriendo y no tratar de conciliar de una vez con el subcomandante de los agentes? Me sentí triste porque ustedes saben todo lo que yo he hecho por la ciudad, no solamente en este caso, sino muchos. Yo soy uno de los ponentes por una Yopalma cívica, donde nos dimos el lujo de poner a todos y cada uno de los funcionarios públicos en el Parque La Herradura. Y muchos actos que nosotros hemos hecho en los hoteles y llevando como conciencia a través de nuestros actos. Y apersonándonos y no dejándole al alcalde, ni a la policía, sino a nosotros mismos que nos pongamos en los zapatos de cada uno de ellos. ¿Va a tratar de hablar con el alcalde frente a la situación que se registró y que de pronto no se gane su rueda de prensa? Bueno, no, yo sé que el alcalde, él sabe que lo aprecio mucho, lo admiro mucho y él tiene cosas más importantes que hacer. Espero que esto no pase a mayores y que sirva como referencia para que los ciudadanos no incurran en esto y que haya mucho más información. No tenía idea, hasta donde sea, no tenemos nada firmado, pero hay un permiso de parte de tránsito para el lado derecho, el izquierdo no. Entonces, pues no sabía, yo caí en esa situación y la verdad lo lamento. ¿Cree usted que falta mayor socialización precisamente en las zonas de parqueo del municipio de Yopal y las normas a cumplir? Desde luego, desde luego, falta mucha información, falta señalización, falta las zonas verdes, las zonas azules, muchas cosas que nos hacen falta. Entonces, pues sabemos que hay muchas cosas por hacer y pues nosotros queremos ser parte de esa solución comprometiéndonos. ¿Cuánto vale el daño de su carro y la patrulla también sufrió daños? No, creo que no mucho, lo que pasa es que le pegó al lado más sensible que son las bombas y esa parte se desprendió y se rompió. O sea, pero bueno, quisiera que esto fuera solamente un impaso. ¿Y ahora en adelante a pagar parqueadero privado? Sí, sí, pues sí, no tengo ningún inconveniente porque la idea es ser un buen ejemplo y para nada como mostrarme una de las personas conflictivas o que me vean como una persona que estoy haciendo todo en contra de la ley. ¿Tu temor es ser las represarias que se puedan venir? No, no creo, no, 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 sino que pues no, en ningún momento quiero chocar con nadie y yo los aprecio a todos ellos, ellos lo saben y no, en estos momentos si cometí alguna falla fue por protegerme, yo vi que ya todo estaba hecho como le dije al principio, entonces si en algún momento fallé les pido disculpas pero no había debido pasar esto. ¿Pero por qué para su comandante de los agentes así de esa forma tan brusca contra su vehículo? O sea, iba a mucha velocidad en persecución o por qué pues no alcanza a reducir la velocidad y respetar el espacio que también lo exige la norma? No sé, de pronto él se afanó y no encontró el freno porque no veníamos tan rápido. ¿Quién iba manejando? El comandante... ¿Diego García? Diego García, sí. No, él dijo que se responsabilizaba de eso, que no fuéramos para la Casa de la Justicia, pero la verdad pues aquí es un haz de conciencia, yo quiero que aquí en adelante las cosas se arreglaran así y que fuéramos un ejemplo bueno para mostrar. Estos son los daños que sufrió el carro de don Alberto. Continúen con PrensalibreCazanare.com, no olviden darle me gusta y seguir nuestro nuevo fanpage.